¡Suscríbete! ¿Por qué, pues, comadre? ¿Te estás soñando? Sí, compadre, me estoy soñando raro. ¿Qué significará, no? Sírvanse, compadre. Sérvite, comadrita, el fícase. Hay también lechoncito o filé miñón. Con confianza, sírvanse. Tienes que ir a ver al ateo. ¿Al ateo? ¡Teo! ¿Está la teodora? El doctor me ha dicho que tenía un alto grado de alcohol en la sangre. ¿Qué? El seguro no lo va a cubrir. Ni siquiera estaba manejando, no había ligado a la PETA. Estaba borracho. Seguro lo ha aprendido de ti. Seis meses que no tomo un trago. Ni una gota. ¿Qué le importa si tomas o no? Si no te importa, no te metas. Mira, lo único que quiero es que mientras mi hijo esté contigo, no le des un mal ejemplo, ¿entiendes? Si Lucas está conmigo, es porque no te puede ver. No te aguanto. Es el último fin de semana que se va a tu casa. Ya, vamos a ver. Muy buenas, buenos días. Yo soy Kar, un gusto. Hola. Ustedes deben ser los papás de Lucas. Ajá. Lo sentimos mucho. Ayer lo trajimos al hospital. Estábamos ahí, caminando, saliendo del boliche. Y vimos todo, ¿no? Ustedes saben que ya uno no puede salir tranquilo a la calle. Uno sale a la esquina y algo están asaltando. ¿Cómo quieres que yo duerma? Si no tengo sueño. Estamos seguros de llegar ahora. Al saber que mi amor tiene otro dueño. Si quieres, estábamos tomando. Estábamos re tranqui. Creo que él había tomado un poquito. ¿Un poquito? ¿Cuánto es un poquito? Menos mal estaba el Z, ¿no? Él realmente es un héroe, ¿no? Era una suerte que estaba ahí porque él lo salvó. De no haber sido por él, probablemente no estaría aquí. Pero tranquilos, va a estar bien. Gracias. 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 Gracias.